En el pleno celebrado el pasado 10 de marzo de 2009 del Ayuntamiento de Leganés, se aprobó la financiación para la construcción de un centro de mayores en el barrio de La Fortuna. Todos los grupos votaron a favor de esta financiación, con la excepción del PP, que decidió abstenerse. También se aprobó una ayuda de emergencia a los palestinos en la Franja de Gaza a través de la Asociación Comité Español de la Agencia de la ONU UNRWA, con el voto a favor de todos los grupos, con excepción del PP, que votó en contra. En el apartado de las mociones, entre las más destacadas, se encontraba una del grupo ULEG al respecto de la cesión y el acondicionamiento de un local municipal a la Asociación Madre de la Alegría, también conocida como Comedor Paquito Gallego. Esta moción se convirtió en ruego, tras el compromiso de la Concejala de Servicios Sociales, Emilia Quirós, de trabajar a favor de la adecuación de un local para esta asociación. ULEG presentó a continuación otra moción solicitando a la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se implante un auténtico plan integral de modernización electrónica y digital del Ayuntamiento de Leganés y de sus servicios administrativos. Pedimos que esta web y los servicios tecnológicos de este ayuntamiento tengan una utilidad real, que esté totalmente destinada y orientada hacia el vecino, hacia ese padre o ese hijo, ese comerciante, empresario, deportista o ciudadano, en definitiva, que a través de la web municipal quiere resolver todas sus dudas y satisfacer sus necesidades. El concejal de ULEG, Carlos Delgado, volvió a mencionar la necesidad, según su partido, de instaurar una zona wifi en la Fortuna. Sin embargo, sus principales críticas se centraron en el funcionamiento de la página web municipal, de la que criticó su fiabilidad. Para ULEG, la página web del Ayuntamiento no se actualiza con regularidad y tiene una estructuración muy confusa. Otro ejemplo de cómo está esta página web. No una cosa anecdótica o causal. No, no, esto es permanentemente, esto casi todas las semanas, una vez. En este momento no podemos atender su petición, estamos realizando tareas técnicas de mantenimiento. En breve, que eso es un decir, estará de nuevo accesible el portal. Pero eso sí, el Leganés, Ciudad Digital, eso que no se pierda aquí. La tecnología al alcance de todos. Debe ser con un tantam, no aguas. La página web cuelga un servicio, que lo reconozco que es bueno, ¿no? Servicio de 24 horas, ¿no? Se pueden pagar impuestos, consultar expedientes. Digo aquí, lo doy publicidad para que la gente lo conozca, ¿no? Claro, si se cae la página web, se cae este servicio, con lo cual, lo de 24 horas ya no es 24 horas, ¿no? La concejala de Nuevas Tecnologías, la socialista Ana Masó, defendió el proyecto que desde años se viene desarrollando en Leganés, en base a un trabajo, en opinión de la concejala, bien estructurado, de crecimiento tecnológico e encaminado a ofrecer a los ciudadanos cada vez más servicios digitales de mayor calidad. La concejala criticó la visión tan negativa que los grupos de la oposición muestran al respecto de la situación tecnológica del municipio. Todos mejor que nosotros, pues no, no es cierto, ¿no? Y para eso me he molestado en presentar todos estos proyectos y los contenidos que se están haciendo, pues para que veamos que en esta situación muy pocos ayuntamientos están. A nivel de Comunidad de Madrid no hay ningún ayuntamiento, ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid. Y a nivel de España, pues muy poquitos ayuntamientos. Leganés digital, no Leganés medieval. Ya hemos dado bastantes ejemplos y pruebas fehacientes de cómo funcionan los servicios de este ayuntamiento. Cómo estamos funcionando los propios trabajadores entre nosotros y cómo funcionan los ciudadanos cuando se quieren informar a través de la web. No hay que darle muchas más vueltas, ni acudir a muchos documentos, ni a muchísimas discusiones, seminarios, ni cursos. Simplemente hable usted con los vecinos de la calle, incluso con sus hijos si tiene, o hermanos o amigos, y le dirá la verdad, que es que la web del ayuntamiento, pues es muy mala. Ana Masó terminó su intervención recordando que Leganés es un ayuntamiento de referencia a escala nacional por los proyectos tecnológicos y la gestión de los servicios digitales. Actualmente el ayuntamiento de Leganés es un ayuntamiento de referencia no solo por las actuaciones en relación con la tramitación electrónica, sino por la visión global y coordinación entre las distintas áreas. Como muestra decir que al ayuntamiento de Leganés se le solicita la participación en distintos foros como ejemplo de buenas prácticas, así como las continuas visitas que otros organismos sean del tinte político que sean. De forma periódica nos instan para conocer nuestras aplicaciones, instalaciones y formas de trabajo y poder iniciar planes similares a los nuestros. En ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y pocos en el resto, como he comentado, se ofrece tanta información vía web de los trámites y estados de sus expedientes administrativos y donde se puede pagar todos los padrones de tributo sin vinculación a ninguna entidad financiera. A continuación, el Partido Popular presentó una moción para que se destituyese el gerente de la empresa municipal Legacom. Debido a la naturaleza y la extensión de los argumentos presentados por los grupos municipales en este punto, hemos dedicado un vídeo especial para esta moción que está disponible a continuación en la plataforma YouTube y en nuestra página web, con el objetivo de dar la mayor información a los ciudadanos. Hay que recordar que estos vídeos son resúmenes que realiza la redacción de Legacom, pero que la versión íntegra y completa de todo el Pleno está disponible desde el mismo instante en que la sesión finaliza en la página web del Ayuntamiento y en la de Legacom. Continuando con la sesión plenaria, se presentó una última moción por parte de la Asociación de Vecinos del Carrascal sobre la instalación de antenas de telefonía móvil. En esta moción se solicita al Ayuntamiento que no se concedan más licencias a ningún edificio de ninguna índole en el casco urbano de Leganes para la instalación de antenas de telefonía. Se sugiere que como alternativa se cree un campo base de antenas de telefonía fuera del casco urbano y en terreno que no sea urbanizable. Los vecinos quieren expresar así su preocupación ante el problema de salud pública que consideran que representan estas instalaciones de telefonía. Es cierto que hay informes contradictorios sobre los efectos de las ondas electromagnéticas, pero no deja de ser menos chocante que donde hay antenas de telefonía los casos de cáncer proliferan considerablemente sobre aquellas personas que viven cerca de estos campos base. Seguramente nadie de ustedes se comería un pescado que huela mal. Rogamos en lo que esté en el plano competencial de ustedes, no nos lo hagan comer a los ciudadanos de este municipio. Simplemente retirando las antenas de telefonía de las viviendas. La salud, un bien de todos. En Leganes a 15 de diciembre de 2008. Pueden ver la versión íntegra de esta moción en un vídeo publicado en YouTube y en nuestra página web, del mismo modo que la versión íntegra de toda la sesión plenaria en la página web del Ayuntamiento de Leganes y en la de la empresa pública de comunicación Legacom.